Queremos ante nuestras familias, ante nuestros amigos, hacer un compromiso público que es con ustedes, pero que también es con México. Queremos poner ese cargo, esa curul, al servicio de las mejores causas. Estamos firmando este código de ética para que los ciudadanos sepan qué es lo que viene a ser Movimiento Ciudadano. Tenemos que poner a las personas al centro, tenemos que hablar sobre las acciones que nosotros vamos a tomar, cómo vamos a legislar, qué es lo que vamos a trabajar, y de esa forma ser congruentes. Para quienes estamos aquí presentes, no solo tomar protesta, sino que al lado de mis compañeras y compañeros, vamos a cumplir el código de ética que establecimos aquí. Un compromiso que tiene que marcar la ética en la vida pública, la ética como nos vamos a conducir las y los diputados, y cómo queremos contribuir de manera muy responsable al desarrollo de nuestro país. Comprometiéndonos desde el primer día en ser una bancada responsable, en que podamos hacer sentir orgullosos a todas las y los ciudadanos. Me siento profundamente orgullosa de pertenecer a este grupo parlamentario, pero sobre todo de que sean ustedes nuestros testigos de honor. Fue nuestra familia el primer día que empezamos, y con ustedes empezamos con el pie derecho. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano Vienen billedas Vienen billedas Tjien Gracias.